Porque ya la tengo a ella, upa, se vio rosa, que te quiero rosa, ¿eh? En mis jueves, no son jueves, sino está Dorito Albano con su bloque de enseñanza metafísica. ¿Cómo anda, mi querida amiga? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Qué bella está hoy. Bueno, muchas gracias. Me llama la atención, ¿esa piedra qué tiene? Esta piedra es una piedra cuarzo verde. ¿Y el anillito? Que también es un cuarzo verde. ¿Y para qué es el cuarzo verde? El cuarzo verde justamente es para la salud. Ah, bien. ¿Y usted anda con problemitas de salud? No, no. Lo que pasa es que hoy, gracias a Dios, no. Lo que pasa es que todos los días de la semana tenemos una radiación específica de uno de nuestros aspectos de nuestra alma. Todos los días nosotros tenemos buena voluntad, sabiduría, amor, el cuadrito de colores. ¿Recuerda? Ascensión, salud, todos los días. ¿Y cómo hago yo para saber cuál es ese día? Sí, usted tiene el cuadrito en su celular. ¿Recuerda el cuadrito? Esos son los rayos, los siete rayos o los aspectos del alma. Yo me levanto con buena energía todos los días, creo que no. Claro, pero lo que pasa es que cada día de la semana tenemos una radiación que emitimos del alma y que recibimos a su vez. ¿Sabes cuál es mi secreto? A ver. Me tengo que bañar cuando me levanto. Por supuesto. Si yo me levanto y salgo así nomás, ando atravesado. Bueno, le cuento. Como chinchudo. Le doy otro tip. Yo le pego en baño y no sé por qué, pero ya desde ahí salgo con muy buena energía. Le doy otros tips. Cada vez que usted vuelve a su casa de la calle, al entrar en la casa o al departamento, lo primero que habría que hacer es ir al baño y darse un buen baño desde el pelito aquí arriba hasta abajo. Y toda esa ropa que tenía puesta, al lavar ropa. Se va todo. Al lavar ropa. Sí, es cierto. Y después recién ir por la casa o dar saludos a los familiares o en su efecto, si tiene que cocinar, después de ese baño recién usted cocina. Porque la vibración que trae de la calle queda en usted. Y si usted va y prepara los alimentos con esa vibración, por ahí los alimentos absorben mucho las vibraciones, positivas y no positivas. Mira usted. Sí. Es muy importante. Yo en realidad lo que hago cuando llego a mi depto, abro las puertas, las ventanas, todo, que se ventile todo. Perfecto. Y tengo ahí unas plantitas que ahora tengo un nuevo hobby y que las saco todas a tomar sol. Ah, muy bueno. Eso es lo que es lo primero que hago. Se amigó con el reino de la naturaleza. No, esto siempre, siempre, siempre. Siempre le gustó las plantas. Nada más que ahora empecé a hacer un curso de bonsai, entonces me estoy dedicando a eso que lleva mucho tiempo. Sí, sí. Y atrae buena energía también. También. Y están hermosos mis bonsais. Y después se los voy a mostrar porque, bueno, soy el nuevo Miyagi de Corrientes. Así me dicen ellos acá. Pero, bueno, es una buena actividad. Yo siempre digo, esta pandemia, gente, hay que usarla. No estar de balde en casa. Yo detesto a esa gente que está sentada en la vereda y el pasto está así de alto. Agarrá una asada y ponete a limpiar ese pasto. Poné linda tu vereda. O sea, hay que hacer algo, algo productivo. Ahora que estamos con el tema del dengue que nos está volviendo locos otra vez, no vimos todavía las estadísticas, pero son muchos los casos que ya tenemos. Limpiá tu casa, limpia el patio y ganás espacio. Y poné una buena planta ahí. Y usted comentaba que aquí en Corrientes Capital tenemos el feriado largo. ¿No es cierto que sería el día lunes? Entonces, volviendo al tema de Navidad, estaría bueno que tomemos. Aprovechar. Preparándonos, le digo yo, para la Navidad. Preparándonos para la Navidad y podemos embellecer nuestra casa, pintar, limpiar, airear, empezar a sacar las cosas del pesebre, armar ya el pesebre, el arbolito. Y hacer todas estas manualidades maravillosas que podemos hacer en casa. Ya me encargué un pesebre todo blanco. ¡Ay, qué lindo! Para empezar a pintar. ¡Qué bien! Le voy a dar los colores que usted me recomendó. Muy bien, muy bien. Me parece bárbaro. Y sabe que, gente, no son caros. Los de yeso no son caros. Los que están un poquito caros son las pinturas, pero hay que comprarlas chiquititas porque no se necesita mucho. Es muy poquito lo que usted necesita. Es una manito de pintura que tiene que dar. Y uno ocupa el tiempo en algo muy productivo. Claro. Y hay otro tip para el pesebre. Si ya el pesebre que usted tiene ya tiene color, digamos, se puede comprar esas cintitas hermosas de raso, o telitas de los colores y ponerle como una capita o hacerle como, bueno, un envoltorio, ¿no es cierto?, de colores. Déjenme felicitarla porque vi en sus redes sociales la cantidad de estrellas nueve puntas de diversos colores que ha hecho que están buenísimas. Así es. Y después le vamos a dar la dirección a la gente para que consigan su estrella de nueve puntas. El tema de hoy, porque yo me olvidé que estamos en la tele, yo me encontré con ella y nos pusimos a chismosear los dos acá. El tema de hoy es Acción de Gracias. ¿Qué es el Día de Acción de Gracias? Acción de Gracias es justamente un día específico en el año que es para juntarnos con la familia, los amigos, poner los alimentos en la mesa, bendecirlos y hacer una oración específica al Día de Acción de Gracias, que justamente es el próximo jueves. Ahí tenemos. El Día de Acción de Gracias se celebra todos los cuartos jueves de noviembre de cada año con la finalidad de darle gracias a Dios, a la vida y a los seres humanos por los bienes recibidos durante el año que está a punto de concluir. Es el día que comienzan las siete semanas de las festividades Navidad. Así es, y este año toca justamente el próximo jueves 26 de noviembre. Que no va a venir, no me enteré, porque tengo pajaritos chismosos, pero me va a mandar el bloque. Sí, le voy a mandar el bloque. Hablando justamente del Día de Acción de Gracias. Bueno, entonces, el Día de Acción de Gracias es un día específico en el año para agradecer. En realidad, todos los días y a cada rato debemos agradecer. Yo agradezco todas las noches antes de no dormir. Muy bien. ¿Y cuando me levanto? Inclusive por las cosas que no son tan positivas, tan buenas, también agradecer, porque gracias a eso crecemos. Eso significa la crisis. Entonces, ese Día de Acción de Gracias, lo ideal sería juntarnos con los amigos, con la familia, si bien estamos en una situación muy particular en estos momentos, pero podemos hacerlo por medio de las redes o con la familia que convive con uno, poner los alimentos en la mesa, bendecirlos y agradecer, aunque sea por algo que haya tenido este año. Seguro. Hay muchas cosas para agradecer porque siempre hay que buscarle el lado positivo a la situación. Bueno, se está viviendo esta situación, pero eso nos dio la oportunidad durante todo el año de poder hacer otras cosas, que es convivir un poco mejor con las cosas nuestras, con nuestra casa, con nuestra familia, nuestros amigos. Estar bien con uno mismo es lo más importante. Estar bien con uno mismo, revalorizar. Vamos, a ver, avanzamos. Qué lindo tema, me gusta. Avanzamos a la próxima placa, mi querido David Medina. Qué lindo, me gustan los colores navideños, verde y rojo. Es importante reunirse en el Día de Acción de Gracias, sean americanos, europeos o de cualquier continente, para agradecer a Dios y a la vida en general los beneficios recibidos durante el año que termina. Si queremos gozar de los dones de Dios constantemente, vivámosle agradecidos de todo lo que nos da y digamos constantemente, gracias Padre. Exacto, y quiero comentarles que el festejar el Día de Acción de Gracias no es idea de ningún habitante, de ningún país, del planeta. Exacto. Esto viene, son bendiciones que vienen desde los cielos, de los ángeles, los santos, como usted le quiera llamar. Y realmente el Día de Acción de Gracias, la primera vez que se dio gracias, fue hace muchísimo, muchísimo tiempo, que después algún día lo vamos a conversar, y eso creó una vibración, por lo tanto tenemos esa bendición de dar gracias los cuartos jueves de noviembre. Y como ya podemos armar para ese día el pesebre, el arbolito, y desde ahí comenzamos nuestros festejos. Bien ahí. Porque siempre hay que festejar. Yo lo armaba el 8 de diciembre, no sé por qué. Y bueno, es una costumbre que se tiene, ¿verdad? Que se nos han enseñado que el Día de la Virgen se arme el arbolito, pero bueno. Bueno, el mío está armado ahorita, está guardado, es chiquitito, está guardado en la caja armada. Pero ¿por qué lo guarda? Déjalo armado. Hay personas como en mi caso. Pero le agrego cosas a todo eso. Hay personas como en mi caso que lo dejamos armado todo el año. Me gusta esto. Lo usual del Día de Acción de Gracias es reunirse donde cada asistente habrá de llevar algo de comer. Me gusta. Poner los alimentos en una mesa preparada, es lo que nos comentaba Dorita. Para esto sentarse y dar una explicación de la importancia de dar gracias. Leer esta instrucción. Luego de esto, bendecir los alimentos, ofrecérselos a Dios e ingerirlos como una comunión. Pero no en actitud sin prospecta, sino gozosa. Esto traerá prosperidad para los grupos, familias, empresas, ciudades y países durante todos los años siguientes y la totalidad de la vida. Hay religiones, que no quiero entrar en el tema de religión, pero que se acostumbra a bendecir todas las comidas. En realidad no viene de una religión. Es una filosofía de vida que tienen ciertos países y si nosotros tomamos como ejemplo... Bueno, nosotros tenemos la bendición todavía. Si tomamos como ejemplo ciertos países, vemos que son países que están económicamente muy bien, más allá de toda la situación que se está viviendo. Entonces, ¿qué pasa con dar gracias? Dar gracias el cuarto jueves de noviembre ya es como una antesala o abre las puertas a la prosperidad, a la opulencia, a la salud, a todo lo que queremos recibir para el próximo año. ¿Cierto? Dar gracias por lo que hemos vivido y ya prepararnos para recibir todo. Uno tiene que predisponerse y abrir la mente y tener fe de que va a recibir todo lo que quiere. ¿Verdad? Ya para que venga todo eso, lo primero que hay que hacer es dar gracias. Antes que usted pida algo, antes que usted rece algo, antes que usted decrete algo, lo mejor, lo ideal es dar gracias porque eso usted ya lo tiene, ya lo tiene en su vida, ya lo tiene en su vida. Con la fe es que usted va a materializar eso que usted está pidiendo, sea lo que sea, espiritual o material. Entonces, al dar gracias por anticipado, usted ya lo está teniendo en su vida y lo materializa. Y eso es lo que vamos a hacer el próximo jueves 26 de noviembre. Me quedé así, estás enganchado a la tele mirándote, Dorita. Me quedé enganchado mirándote, qué lindo lo que decís. Me encanta, Dorita, para buenos consejos, este tipo de consejos que nos vienen bárbaros ahora a esta altura del año, contanos dónde te ubicamos porque vi por ahí que está lo del... Ahí está, mirá, la Escuela de Metafísica Cotum y Corrientes tiene nueva dirección. Sí. Ahí está en Irigoyen, 1285. Y ahí están los teléfonos de contacto, el 3794-5959-3930, qué fácil el número. Y el 7004 también. Así es. O nos encuentran en las redes, en Facebook, por ejemplo, en Instagram, como Dorito Albano, y ahí pueden hacer sus consultas. Sí, mejor busquemos a Dorito Albano en el Facebook. Es muy difícil escribir Cotum y Corrientes. Pongamos Dorito Albano y ahí nos va derivando para la Escuela de Cotum y Corrientes. Ahí estamos en contacto, pueden dejar sus preguntas, sus consultas. Y están buenísimas las estrellas que hizo, las vi, me encantó. Sí, le gustó. Me encantó. Gente, consigan su estrella nueve puntas artesanales que están a la venta. Yo las estoy ofreciendo y ya veo que no están a la venta. Bueno, justamente aquí en la Escuela Cotum y Corrientes, en el salón, contamos con el material de apoyo para poder estudiar esta filosofía de vida. También contamos con las estrellas nueve puntas, con imágenes y láminas de Los Ángeles. También tenemos unas hermosas imágenes de María, de la Virgen María. Para todos los que aquí ellos quieren, se pueden contactar, ya sea esos números de teléfono o por el Facebook. Qué lindo. Súmen a Dorita. Dorita responde todos los mensajes y son con respeto, como siempre digo. Ella les va a contestar los mensajitos. Dorita, lindo tenerte. Muchas gracias. ¿Y qué hago el jueves que viene? Mis jueves no son jueves. Pero voy a estar el jueves con ustedes. Bueno, sí, pero en la pantalla. No es lo mismo. Ese perfume no lo voy a sentir. Ay, bueno. Gracias, Dorita. Gracias. Que tengas una hermosa semana. Feliz fin de semana. Gracias por esos aportes maravillosos que traes. Gracias.